La verdad que pues contentos porque este tipo de alianzas a veces no se les pone la atención debida, pero es importantísimo para el club todo lo que puede pasar dentro de un deportista en la cuestión médica y en el tratamiento correcto y el contar ahora con aliados específicos que aparte de que nosotros tenemos la parte médica dentro del club, pues tengan ellos el apoyo directamente y que podamos tener hasta una doble opinión a veces y que pueda darse el seguimiento, el servicio de un hospital como tal, es la verdad que muy gratificante para nosotros el poderlo presentar hoy y contentos por eso y la verdad que muy agradecidos con la familia Reaga que al final fue una negociación que no llevó mucho tiempo y que ellos están muy conscientes de las necesidades que hay en el club y como buenos superchivos pues están sumando al apoyo y que creo que en ese sentido es de estarles ahí gratamente, eternamente agradecidos. Bueno José, mire que es familia, superchiva, moteles, muy bien. Ya mañana arranca el nuevo sueño, la nueva pretemporada. ¿Cómo están ustedes como dirigentes en cuanto a este nuevo panorama, José? La verdad que al igual que la afición, nosotros estamos también completamente ilusionados. Arranca un nuevo torneo, es de borrón y cuenta nueva, empezar otra vez con la esperanza de que las cosas caminen mejor. Siempre deseando nosotros como todos que las cosas nos lleven a un mejor destino y que podamos tener mejores resultados deportivos y que podamos luchar por el título que es lo que se ansía tanto en nuestra afición. Estamos también contentos por eso, esperanzados, como le digo, que al final el inicio que suena muy esperanzador al arranque del torneo que es el 23 de julio, pues los resultados deportivos empiecen a acompañarnos. Ya estamos con el cuadro completo en cuanto a los jugadores nacionales. Nos hace falta todavía cerrar la solicitud de un jugador sub-23 que es el que vendrá por lateral, por izquierda, que ya tenemos avanzadas pláticas con un argentino, solo estamos lógicamente en negociación directamente con el club porque hay que recordar que ellos todavía están en edad de derechos de formación y debemos de ser muy cuidadosos en ese sentido y no equivocarnos para no caer en ninguna irregularidad que nos pueda traer problemas posteriores. Y de ahí pues nos hacen falta dos piezas, que es las que ha pedido el profe Amarini para completar los cuatro extranjeros que tenemos, que es un extremo, y el nueve que es el que estamos viendo, esperemos ya hoy al mediodía tenemos una reunión todavía con el profesor pactada para hoy para ir ya finiquitando los nombres, esperemos que al final de la noche o el día de mañana ya puedan haber algunas noticias sobre el avance de los dos jugadores que puedan venir y que lógicamente estos partidos se hagan en Estados Unidos y que al final pues no solo vamos a hacer los partidos sino que haya un rédito para el club en lo económico y que puedan servirnos los partidos realmente de fogueo, creo que es importante y va a ser contra el club Huasta Toya, que es lo que nos informaron creo que es un club que va a estar en las mismas que nosotros también saliendo de la pretemporada y esperando pues que al final sea beneficioso ese viaje y regresar ya para el arranque del torneo que es el 23 de julio. La semana anterior al 23 viniendo de Estados Unidos, en ese lapso entre esa semana de Estados Unidos y el arranque del torneo se hará la presentación de los nuevos uniformes no los hemos visto todavía bien nosotros, esperemos que sean del agrado toda la afición sabemos que la marca en los últimos tiempos se ha empezado a esmerar mucho más en los diseños y ha estado haciendo algunos uniformes como los de aniversario que han sido del gusto de la afición esperemos que esta vez sea lo mismo porque al final eso representa también un ingreso importante para el club ya que la afición se vuelca por comprarlos y esperemos que en este arranque del torneo no sea la excepción. El viernes es la asamblea, ¿Chelacuy lleva algo pensado para la liga? ¿Alguna recomendación o algo, José? Ahí van a haber algunas sorpresas, nenito, en la asamblea porque probablemente van a cambiar algunas cosas del formato de competencia más en la fase final y de ahí pues nosotros estamos claros en que nosotros vamos a pelear porque nuestro horario sea siempre el sábado a las 8 de la noche el torneo va a seguir siendo de 22 jornadas, va a terminar como el 15, 17, 18 de diciembre esperar que nos toque un buen arranque y que el torneo sea algo beneficioso para nosotros también el calendario y de ahí pues esperanzados en ver que pueda venir la posibilidad de que arranquemos de buena manera esperemos, ya hay algunas condicionantes que se van a dar en la asamblea ya esperemos que a partir de las 6 de la tarde del día viernes ya podamos tener el calendario ya puedan tener ustedes ya visto con la afición como va a ser realmente el calendario para este torneo de la generación de las 5.6 que se va a tener una de las 6 de la entus podcast y el seminario que se va a tener una de las 5.0 que se va a tener una de las calles que se va a tener ganasa